En un Poo que parecía un pedazo de pan viejo y rancio me convertiría. La misión de ese lugar era buscar una salida, ahora escaparía. A una habitación en la cual había unos Poo entraba. Con uno de esos extraños seres de grandes ojos yo platicaba. Una habitación de color morado algunas camas con Poo tendría. Al final un Poo se encontraba atrapado en una jaula, lo liberaría. Al parecer el Poo que estaba dentro de la jaula no se quería mover. No lo podría obligar, pero yo sería quien iba a correr. A una cocina llena de pequeños Poo llegué y a todos miraría. Realmente el olor era delicioso, pero tenía miedo si eso comería. La comida se veía completamente deliciosa, pero una trampa pudo ser. Mejor de allí me retiraba y solamente la iba a oler. Entre unos bloques para evitar la lava con cuidado brincaría. Pero al final por un pequeño error de cálculo en la lava terminaría. Aparecí nuevamente en el lugar inicial y Poo gigante se acercaba. Como no corría tan rápido como pensé la enorme criatura me aplastaba. ¡Suscríbete al canal!